nos fuimos a san roque a comprar pescado a que tal todo el contenido amigo si es que sale más conveniente ir a san roque me fui personalmente esta vez a comprar mire en todo este contenido se me fue 13 dólares de pescado amigo mire 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 muestre esa tilapia enorme que está ahí mire 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 buena tilapia que esta mucha gente dicen que es malo este pecado pero no esa tilapia y que saberla limpiar bien y eso queda nítido mire hay pampanito tilapia y picuda tres picudas mire 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 hay que irse a los lugares a comprar su buen pescado 13 dólares de pescado amigo ahí dejen en los comentarios está mucho está poco mire está grande esta picuda mire 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 reportando aquí desde la casa un día domingo de compras saludos y bendiciones para todos si les gustan los vídeos suscríbase compártanlo y nos vemos en un próximo vídeo contenido familiar amigos para que ustedes sepan dónde comprar si están en la capital quito chao amigos y